La exposición al sol, bien sea en el mar, en el río o en la montaña, merita cuidados nutricionales y dermatológicos para obtener un atractivo y duradero bronceado sin sufrir los potenciales riesgos de sus radiaciones UV, tales como son la insulación, las quemaduras solares, el envejecimiento prematuro y por supuesto el cáncer en la piel. Te voy a dar unos consejos para que aproveches lo mejor del sol, primero porque el sol tiene efecto antidepresivo y relajante y tu cuerpo sintetiza la vitamina D mejor en tu organismo y tiene mejor fijación de calcio en los huesos que es bueno contra las osteoporosis y las fracturas. Bueno, unos 20 o 30 minutos antes de exponerte al sol, aplícate protector solar al menos de un factor SPF 30 y preferiblemente que no se quite con el agua en toda la piel, en tu rostro, en tu cuello, no olvides las manos y esto de forma uniforme y generosa. Lo ideal es que antes que te pongas al sol, te hagas una exfoliación corporal para que así tu piel quede libre de las células muertas y este protector solar pueda penetrar más rápido en tu piel. Tengo varios exfoliantes aquí en mi canal de YouTube, puedes ver el de café que es uno de mis favoritos aparte que es anticelulítico. Acuérdate de prepararte y recibir el sol con tu protector. Bueno, recuerda que me puedes visitar en www.chicanol.com y también puedes ir a mi Twitter, arroba Laura Termini. Esto es el Minuto Chicanol y acuérdate que el Minuto Chicanol es un minuto dedicado para ti.